Ofrecer los canales pertinentes de comunicación, información y orientación a los usuarios es una de las prioridades para la empresa Aguas de Barranca Bermeja. Por eso, a través de la estrategia Palpar que implementada por la Alcaldía Distrital, se estipulan asesores para recepcionar las inquietudes de la comunidad. Traemos la oferta institucional de Aguas de Barranca Bermeja, actualización de base de datos que para nosotros es muy importante, acuerdos de pago para personas que se encuentren con retrasos en sus recibos y también ofreciéndole a nuestros niños unos juegos a través de estos saltarines, en una integración entre la comunidad, la empresa y que todos volteen la mirada hacia el parque, que los parques para nosotros es diversión. Acuerdos de pago, actualización de datos y la consulta de otras inquietudes en cuanto al servicio alcantarillado y acueducto se pueden realizar a través de estas jornadas que se cumplen todos los viernes y sábados en diferentes sectores. La invitación es para que todos los niños y todos los adultos que tengan algo que ver con nuestra empresa o que tengan alguna inquietud, ya sea en el tema de acueducto alcantarillado, se acerquen a la polideportiva. Me parece muy constructiva este tipo de actividades, primero que todo porque es un acercamiento con la comunidad, en donde las personas o los clientes de ustedes pueden venir a validar en qué estado están sus cuentas o qué situaciones pueden tener y además de eso le están dando un acompañamiento y un regalo a los niños del sector para el tema de recreación. A mí me parece eso muy bonito. Este viernes la actividad se cumplió en la cancha del barrio Santa Ana, en la comuna 5 del distrito y el turno este sábado 26 de febrero es para el barrio La Tora desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche.